El día del nacimiento del Inca Garcilaso de la Vega Bueno, hoy se conmemora eso, aunque otros celebran el día del idioma, en fin Bueno, hoy por ser esa fecha voy a hacer un video sobre el Inca Garcilaso de la Vega Como ya saben, en varios de mis videos he citado a este cronista porque su información es realmente interesante Lo he comparado con Huamán Pomadayala, o sea, así como Huamán Pomadayala dibujaba en clave Me he dado cuenta que el Inca Garcilaso de la Vega escribía en clave O sea, ambas crónicas ocultan información bastante interesante sobre la verdadera cultura de los Inca Su verdadero conocimiento, o sea, ambos han sido astutos de codificar su información para que llegue a estos tiempos Ya que si lo escribían de otra forma, sus escritos no iban a llegar a estos tiempos, ¿no? Porque la censura, la santa Inquisición hubiera quemado de sus libros No, igual que los manuscritos de Huarachirí y la crónica de Santa Cruz Pachacú, entre otros, ¿no? Han sido bastante astutos de escribir todo en clave Y van a ver, ¿no? Que he logrado decodificar parte de esta crónica, los comentarios reales Y ahora vamos a empezar Los secretos del Inca Garcilaso de la Vega Vamos a empezar con su video Bien, para los que no saben quién es el Inca Garcilaso de la Vega Acá tengo un poco de su biografía O sea, nació el 12 de abril de 1539 No, nació bajo el nombre de Gómez Osuárez de Figueroa Era hijo del capitán Sebastián Garcilaso de la Vega Y de la ñusta Isabel Chimpuoglio Quien descendía del Inca Huayna Capac O sea, se puede decir que Garcilaso de la Vega era descendiente por línea materna Y para los Incas, esa descendencia es la que cuenta, ¿no? Eso yo lo hablé en un video anterior Sobre el ADN mitocondrial de los Incas Se sabe que la mayor cantidad de información genética Cederá por línea materna O sea, que alguien que descienda por línea materna Tiene más, ¿no? O sea, se puede decir que su descendencia A pesar de que Garcilaso era mestizo Por descender por línea materna Se puede decir que él tenía más de Inca Que de Español Lo mismo que Tupajamaru, ¿no? Felipe Tudio, Garcil, este José Gabriel Conor Canqui también descendía por línea materna O sea, él era Inca por derecho ¿No? Eso es lo que llaman ahora la panaca No, bien, pero ya Vamos a seguir avanzando en la historia Les dije Él, a los 21 años Que sería por el año 1560 Él se fue a España No, pero antes Se cuenta de que todo lo que él aprendía Sobre los Incas Lo aprendió de sus tíos No, que eran unos ancianos de Creo que de 80 años Que eran penetramente incaicos No, que habían nacido en la época De los Incas Y ellos le contaron todas las historias Que ellos le recomendaron Como dice en su frase Guardar en el corazón Que ellos toman por guardar en la memoria Y él aprendió todo eso No vio varias cosas Y todo lo que recordó Lo hizo en esta crónica Los comentarios reales de los Incas Que se publicó en el año 1609 No Y lo que me parece curioso Es que hay ciertos autores Que creen que Hay otro cronista Blas Valera Chacha Poyano O sea, de la selva Creen que él Él es el verdadero autor De los comentarios reales O sea, desprestigiando totalmente A Garcilaso Y no solo a Garcilaso También a Guamapo Madayala También creo que Se quiere agarrar Con Martín y Murúa Bien, eso ya lo voy a hablar En otro video Pero lo que queda De tener una Una de las pruebas Que rechaza esta teoría Sería que O sea, como Blas Valera Va a ser autor De los comentarios reales Si él tenía 15 años Cuando Garcilaso Se fue a España O sea, en qué momento Los han conocido O sea, no creo que A los 15 años Ya supiera todo Pero en fin Eso ya lo hablaré En otro video Porque No quiero centrarme en eso Hay otra obra De Garcilaso Es la Florida del Inca Que es del año 1605 Que narra Una expedición española A cierta parte de Estados Unidos Pero eso me parece curioso Como queriendo decir O sea, a mí me parece Que quiere decir Que los Incas Llegaron a Estados Unidos No, sobre eso Ya haré un video Más adelante Pero sí tengo las pruebas De que los Incas Han estado en el suelo Norteamericano Y ya, como está diciendo Así como Guamá Pumá Ya la dibujaba en clave Garcilaso Escribía en clave Y ahora vamos a ver Eso es Lo que él escribía Bueno, para empezar Esto quiero ver Analizar su Este es el escudo De Garcilaso Esto aparece en sus crónicas Aparece un grabado Y ese es el escudo De su familia Y si vemos Ahí una de las cosas Que destaca es Aparte del sol Y la luna Y el escudo de España Aparece Cinco hojas Y dos serpientes Entre cruzadas Y eso es lo que Varias veces Les he explicado De que la serpiente Se asocia a la planta Parece que Garcilaso Se identificaba Con la serpiente Porque parece que Los Incas manejaban Varias castas La casta de la serpiente La casta del puma En fin Pero como decía Eso ya voy a hablar Más adelante Pero ahí se ve La relación Que lo tanto Les comentaba Para que no digan Que me lo he inventado Hay varias fuentes Ahí sigamos Estas son las primeras referencias Pusieron por punto Centro de la ciudad Del Cusco Que en la lengua Particular de los Incas Quiere decir Ombligo De la tierra Llamaronla Con buena Semejanza Ombligo Porque todo el Perú Es largo Y angosto Como si Como un cuerpo humano Y aquella ciudad Está casi al medio Esto lo he explicado En un video Sobre que Sobre el ombligo del Cusco El video se llama Cusco El ombligo del mundo ¿Por qué? ¿Por qué traduce la palabra Cusco como ombligo? Porque yo pienso Que tiene que ver Con el ombligo de Viracocha Porque en el ombligo De Viracocha Se encuentran dos seres ¿No? Una especie de De gato Con cuerpo de serpiente Con la de pez Sobre dos pájaros ¿No? Esto yo lo expliqué En el video La deducción es de que Eso es Que el nombre completo De Cusco Es Cusco o Anca Y ese nombre Está encriptado O sea Es Cua Ozco Anca O no Contiene los tres animales Totémicos De los incas ¿No? El felino El reptil Y el ave Bueno Les recomiendo que vean Ese video Cusco ombligo del mundo Ahí lo explico Más detalladamente Ahí está El mapa de Tahuatisuyo Según Huamampo Bayala Y es lo que Él quiere decir Parece que Él quiere referirse A esto De que de verdad Ese es el verdadero ombligo Porque en la ciudad de Keros En Paukartambo Todavía conservan El término Cusco Como ombligo ¿No? Y ahí está ¿No? El Garcilaso lo dijo primero Bueno Ahí está La referencia Sigamos Y otra parte de ese dice El uno fue Kapaj Que quiere decir Rico No de hacienda Que como los indios dicen No trajo este príncipe Vienes de fortuna Sino de riqueza De ánimo De mansedumbre Piedad Clemencia Liberalidad Justicia Y magnanimidad Y deseo Y obras Para hacer bien A los pobres Por haberlas tenido Este inca Tan grandes Como sus vasallos Las cuentan Dicen que Dignalmente Le llamaron Kapaj También quiere decir Rico y poderoso En armas Hay quienes Piensan que esta traducción Es incoherente ¿No? Como alguien que es bondadoso Va a ser Este Poderoso en armas En técnicas militares O sea Acá está la verdad Traducción de Kapaj ¿No? O sea Un Kappa Es alguien que es Rico en virtudes ¿No? En cueste Porque ya les he dicho Varias veces Que los inca No manejaban el dinero O sea El concepto de riqueza Y pobreza Era otro Al que Al que tenemos ahora Ahora rico y poderoso Es el que tiene Harto dinero Pero en el tiempo De los incas no era así Porque ellos no conocieron El dinero Entonces Los ricos Eran los que manejaban El conocimiento Y los pobres Eran los que no Producían conocimiento ¿No? Entonces Un Kappa Era un sabio Y esa sabiduría Lo usaba para el beneficio De los Pobres Que en realidad serían Los Pobres de conocimiento ¿No? Pero acá hay otra traducción Más interesante De que En el Dicionario Sin editar De Diego González De Holguín Que es de la Día del año 1608 La palabra Kappa Lo traducen como Gavilán O sea Un águila ¿No? Es un ave Entonces Ahí recién tiene sentido De por qué significa Rico y poderoso En armas Es que esto Yo he hecho una Comparación con la Con la cultura azteca Donde existen Dos tipos de guerreros ¿No? Ya les he hablado En otros videos Hay el guerrero águila Y el guerrero jaguar El guerrero jaguar Era de la clase baja Y el guerrero águila Era de la elite ¿No? Entonces Aquí pienso que Kappa O sea Un Kappa No solamente era un sabio Sino también era un Un guerrero águila Porque estos dos Tipos de guerreros Son distintos El guerrero jaguar Era algo así Como lo que dicen ahora El carne de cañón El que va al frente De la guerra O sea Prácticamente la milicia ¿No? Pero el El guerrero águila Tenía Otras Otras funciones ¿No? Era espía Era un Estratega militar O sea Era de otro rango Un rango más alto Entonces Los Kappa Eran estos ¿No? Un equivalente A un guerrero águila Azteca ¿No? O sea Se entiende ¿No? No sé si se están entendiendo Ahí está Esa sería la explicación De por qué Es un carrito Y poderoso En armas Serán sabios Y estrategas militares Vean Sigamos Dice Sobrino Yo te las diré De muy Buena gana A ti te conviene Oírlas Y guardarlas En el corazón Es frase De ellos Por decir En la memoria Esa frase También aparece En el diccionario De Diego González Yolguín Donde la palabra Sonko Lo traducen No solo como corazón Sino también como memoria Y esto Es afín Con la Cultura de los egipcios Donde ellos Como saben Cuando moría Una persona Un faraón Le sacaban Todos los órganos Menos el corazón Porque decían Que ahí residía Todos sus recuerdos ¿No? Y cuando moría Ahí está El ritual De pesar el corazón ¿No? Porque parece Que ahí están Todos sus recuerdos O sea Todos sus actos Están guardados En el corazón O sea Es una especie De referencia A algo así Como que los Incas También tienen Las mismas creencias Que los egipcios Y esto también Es más interesante Todavía Dice El ídolo Tanga-Tanga Que un autor Dice que adoraban En Chuquisaca Y que los indios Decían Que en uno Eran tres Y en tres uno Y ya Esto parece Que tiene que ver Con el dios Thoth El dios Thoth Los que saben Tiene un epíteto Que se llama El tres veces grande O el que es Tres en uno Otros lo asocian A Hermes Temejisto O a la trinidad No O sea Parece que Incluso la palabra Tanga-Tanga Incluye la palabra O sea Esto está Castellanizado En realidad Tanca-Tanca Y la palabra Tanca Incluye el término Anca Que es águila Y como saben Todo es un dios Ave Entonces parece Que No sé O sea Me parece muy Curioso Es un equivalente Al dios Thoth Conocieron Un dios Similar a Thoth O Es que los egipcios Conocieron Un dios Inca Similar a Thoth No Pero me parece Bastante curiosas Estas similitudes No Está en la crónica Todos estos textos Los estoy sacando En los mismos Los comentarios reales Para que no digan Que me los estoy inventando Está escrito ahí Simplemente como les he dicho Eso está Para analizar Entonces sigamos Dicen Que en el Que el Hacedor Puso en el cielo Una doncella Hija de un rey Que tiene un cántaro Lleno de agua Para derramarla Y Cuando la tierra La ha de menester Y que un hermano de ella Lo quiebra A sus tiempos Y que Del golpe Se causan los truenos Relámpagos y rayos Dicen que el hombre Los causa Porque son hechos De hombres feroces Y no de mujeres tiernas Dicen que El Granizar Llover Y nevar Lo hace la doncella Porque son hechos De Más suavidad Y blandura Y de Tanto provecho Esto en parte Se asemeja Al dibujo De Santa Cruz Pachacuti Otro cronista Él no En su Esto que se cree Que es una plancha Que estaba en el Titicaco Bueno En la misma cronica Dice esa De que esta plancha Estaba en el Coricancha Era una lámina de oro Donde muchos creen Que se resume La cosmovisión De los incas Varias veces He hecho referencia A esta lámina Así que La cosa Es que yo pienso Que ha hecho Una especie De referencia A esta lámina O un garcilazo De un modo Muy discreto ¿Por qué? Porque Él dibuja dos seres El rayo Y un gato Al gato Ese kawa O choquichinchai Él lo asocia Al granizo Y acá está diciendo Que la mujer Genere el granizo Yo en otros videos Varias veces les he dicho Que la mujer Se asocia al felino ¿No? Mientras entonces Podría sacar esa conclusión De que ese rayo Hace referencia Al reptil Porque también En otros videos Les he dicho Que el hombre Se asocia al reptil O sea parece que Aquí está haciendo La misma referencia A lo que están diciendo Acá Es como que Las crónicas De Guamán Poma Yala Garcilazo Santa Cruz Pachacuti Se interconectan Es como Bueno no sé Si se habrán conocido Pero parece que Lo que dice Garcilazo Lo corrobora Guamán Poma Lo corrobora Santa Cruz Pachacuti Y viceversa ¿No? Es interesante Que todos los cronistas Considan en lo mismo Claro que no es tan fácil Darse cuenta Pero Ahí está La referencia Sigamos Otro dato Que también Se asemeja Con lo que dice Santa Cruz Pachacuti Es lo que dice Gracielo Salavega Dice A la estrella Venus Llamaban chasca Que quiere decir De cabellos largos Y crespos Honrábanla Porque decían Que era paje del sol Que andaba más cerca De él Unas veces delante Y otras veces En pos Con solo esa frase Ya está Revelando Un gran conocimiento De astronomía Como les he dicho En otros videos Ni los egipcios Ni los hindúes Ni los griegos Ni los romanos Ninguna de esas culturas Se había dado cuenta De que La estrella Venus Tenía dos estados Ellos pensaban Que Venus Matutina era un planeta Y Venus Despertina era otro planeta O sea Saben que Venus Tiene dos estados Venus de la mañana Y Venus de la tarde Pero cuando decían Esas otras culturas Creían que eran Dos planetas distintos Y solamente hay Dos culturas Que se han dado cuenta Que serían Los incas Y los sumerios Solo los sumerios También mencionan Esa diferencia De que sabían De que era un mismo planeta Y eso también lo dice El cronista Santa Cruz Pachacuti Porque él dibuja A la estrella Venus En sus dos estados Al de la mañana Le llama A Chachururi Que se traduce Como Venus Anciano Y a Venus De la noche Le llama Apachururi Que se traduce Como Venus Anciano ¿No? O sea Solo con eso Ya está dando La clave De que ya sabían Los incas De eso Y esto también Lo está corroborando Garcilaso Así que Ahí se demuestra Lo avanzado Que era la astronomía De los incas Y ven que Esos dos cronistas Se corroboran Entonces Sigamos Y esto también Es muy curioso Esta parte Que he encontrado Esto tiene que ver Con un descubrimiento Que hicieron Hace tiempo No sé Si es conspirativo No he corroborado La fuente Pero Se cree Que la NASA Este Mandó un cohete Al espacio No recuerdo Si eran los Estrinenses O los rusos Pero Si sé Que el cohete Se estrelló Contra la luna Y cuando chocaron La luna Empezó a sonar Como una campana hueca Se emitió Un sonido Fuerte Durante varias No sé Si varias horas O minutos Pero O sea Luego de eso Concluyeron Que la luna Estaba hecha De metal Y De ahí sale La teoría De que la luna Es un satélite Artificial Es una Construcción ¿No? Y lo Curioso Es esto Que he encontrado En Garcilaso Por ejemplo Acá dice Referiéndose a las minas Dice No supieron sacar El hierro Aunque tuvieron Minas de él En el lenguaje Llaman al hierro Quillay Este es otro detalle ¿No? Que he olvidado Mencionar Es de que Garcilaso Como era Quechua hablante Él O sea Él dominaba El quechua Y Siempre en su crónica Él hacía Correcciones A otros crónicas Que Como no No dominaban El idioma Quechua Este Él los corregía ¿No? Dice Esto no se pronuncia así Esto se pronuncia así Y así No Por ejemplo Él dice Que en el quechua No existe la letra B La D La G La X La Z ¿No? Ese tipo de corrección Pero lo curioso Es que aquí No hace ninguna corrección Él dice Que Quillay Es hierro Pero este término Quillay Contiene Quilla Que es Quilla Quilla es Luna Si Juntamos Esos dos conceptos Que obtenemos Que la Luna Está hecha De metal No De hierro Tal vez Ese rumor Ese rumor Astronómico Es verdad Quizás la Luna Si es un satélite Artificial Y con esa palabra Ya estarían Mostrando que los Casi ya sabían Eso Ya sabían eso Eso Sería Demasiado Extraño Pero ahí está La palabra Bueno Es una decisión Que le tratamos De hacer Con algo Moderno Pero coinciden Es curioso Que coinciden Pero esto Esto es más extraño Todavía Vamos a seguir Bien En el templo Dice acá En el templo Referiéndose a Pachacamac Parece A la ciudad De Pachacamac Dice En el templo Pusieron los yuncas Sus ídolos Que eran figuras De peces Entre las cuales También La figura De De la zorra Ya Esto parece Que tiene que ver Con el ídolo De Pachacamac No saben Ese bastón Que hallaron En su base Tienen Tallados Estas figuras Como ven Aparecen zorros O bueno Serían perros Pero son caninos En general Y otro dato Es que Hace poco Cerca de Pachacamac Encontraron Un cementerio De perros Que estaban Puestos en la puerta En la entrada De Pachacamac Encontraron Estos perros O sea Varios perros Estaban ahí Parece que hay Una especie De relación Entre el dios Pachacamac Y los caninos Y acá Lo está corroborando Garcilaso de la Vega Mucho antes Que se descubriera Esto ya estaba Aquí Ya estaba Dando la pista De Garcilaso de la Vega Y también Está en el báculo Pero esto es Más interesante Esto revisando Esto es así De último momento No pensé Que lo iba a hallar Pero como saben Hay una Según Creo maría de las horas Que sostiene Que el líder De Pachacamac Y el señor De los milagros Son el mismo Es como Esto es lo que Le llaman Sincretismo Ya que Dios Pachacamac Ha sobrevivido En forma De El señor De los milagros También le llaman El santo De Pachacamilla Y es Hay bastantes Curiosimilitudes Por ejemplo Dios Pachacamac Era el Huaca De los temblores De los terremotos Era el que Remesía el mundo Y es curioso Que En el mes Morado O sea En el mes De octubre Cuando se celebra El señor De los milagros Justo en ese mes Generalmente Suelen ocurrir Más movimientos Sísmicos O sea La tierra Tiembla Es Eso no sé Si es casualidad Parece que Ese santo De Pachacamilla Si es el verdadero Pachacamac Porque Decían Que ya no podían Adorar la figura De Pachacamac Y para no Para que no sean Tildados De herejes De paganos Lo han pintado Y lo han hecho pasar Para que sobrevive Esto se llama Pesincretismo Cuando una cultura Se sobrepone a otra Pero sigue Manteniendo la raíz Y revisando esto Me parece curioso Que he analizado bien Esa pintura Bueno Esto ha sido Como les dije De último momento Me he dado cuenta Que en esa pintura Hay figuras ocultas He encontrado La figura De un perro ¿No? Donde No sé Si ese es Juan Creo O sea Dicen Parece que Pareciera que fuera Su ropa Pero para mí Que está agarrando Un perro O sea ¿Por qué aparece Un perro ahí? No Esto ya se parece Al código Da Vinci No Figuras ocultas En la pintura Al fondo He visto como Ciudades Castillos No sé Y donde Estaría La Virgen María No sé Me ha parecido Ver una figura De una persona Levantando las manos No sé Si lo notan O sea He hizo mi habilidad De observador Para darme cuenta De esto O sea No sé Tendría que analizarlo bien Pero como decía Esta soy de último momento ¿No? Quizás hay más Figuras ocultas Pero me parece Lo que llevamos más La atención Es que aparezca un perro Y es lo mismo Que decía Garcilaso ¿No? Que asocia al dios Pachacama Con Con los caninos Pero bien Ya hablaré De esto Cuando Bueno Ya extenderé esto Cuando hable de mitología Inca Cuando hablen de los dioses Incas Voy a dedicar una parte Bien para hablar Del dios Pachacama Porque hay más cosas ¿No? Lo vamos a seguir Para no extender el video Esto es más Complicado A ver Dice Porque decían Que el primer pescado Que estaba en el mundo alto Que así llaman Al cielo Del cual procedía Todo el demás pescado O sea En este capítulo Garcilaso dice Que Las pobladoras de la costa Adoraban al pescado Porque creían Que el primer pes Había venido del cielo Y eso es muy curioso Cuando dicen Mundo alto Se refieren Al Hanan Pacha No El cielo Y esto Lo de abajo Está bien Es más curioso Dice Teníanle en gran Veneración Y reverencia Como a padre Tenían por sacrilegio Matar el pescado De aquel río Porque decían Que eran sus hermanos Esto se refiere A los collas No Del altiplano Los collas Tienen una veneración A los peces Y acá dice Que los consideran Sus hermanos O también Sus padres Como que Querían decir Que los padres De los Del colla Suyo Eran Eran peces Pero esto Yo lo he asociado A un dibujo De Guamampo Madayala En donde Les mostré El mapa mundi Me parece curioso Que en el cielo Que es una mezcla De mar Con espacio Que eso coincide Con lo que les he dicho De que los incas Crean que el espacio Es una extensión Del mar Pero es curioso Que dibujo Una sirena En el espacio Y esto Me ha hecho Recordar Creo que es En la metodología Sumeria Hablan del dios Oanes O Wana Que era un dios Mitapés O sea Como una sirena Que también Hablan de que Esa raza Vino del espacio No hay teorías Sobre eso Y me parece Curioso Que Parecía Que fuera lo mismo No sé Si hablar De extraterrestres O no sé Pero A qué se refirian ¿No? ¿Por qué hablan de eso? Como que sus dioses Tenían forma de pez Eran humanos Con forma de pez ¿No? No Esto ya es muy Muy extremo No sé Me pareció bastante Interesante esto Bueno Es una explicación Que doy Claro Decir extraterrestres Es lo más fácil Decir Pero debe haber algo Más Más interesante Más complejo Que explicar Sobre esto Pero ahí les dejo El dato ¿No? Si tienen otra interpretación Sería bueno que la digan Porque yo prefiero Reservarme mi opinión Sigamos ya Para terminar Esto No salen En los comentarios reales Pero Se cree Que El Inca de Gresales A la Vega Dejó unos inscritos A uno de sus descendientes Ahora que actualmente Vive en España Un tal Un tal Beltrán García Que supuestamente Es un químico español Él dice Que él le ha guardado Los documentos De Garcilaso Que él no se atrevió A publicar En su tiempo Para que no le ataque La Santa Inquisición O no Y en esos inscritos Dicen Los inscritos pictográficos De Tiagonaco Dicen que En la era De los tapeles gigantes Unos seres humanos Muy evolucionados Palmeados Y con sangre Diferente a la nuestra Venidos de otro planeta Hallaron De provecho De provecho El lago más alto De la tierra El Titicaca En el curso De su viaje Interplanetario Los pilotos Lanzaron Sus excrementos Sin aterrizar Y dieron El lago Titicaca La forma Bueno El lago Titicaca No La forma De un ser humano Acostado De espaldas No olvidaron El ombligo Lugar donde Se posaría Nuestra primera Madre Encargada De Encargada De inseminar La inteligencia Humana Bueno Esto Se corrobora Con una leyenda Que cuenta Allá en el Altiplano De donde Creen que Del planeta Venus Vino una mujer Que la conocían Como Orejona Aunque hay otros Dicen que En realidad Su nombre Era Orjana Que era un ser Parecido a los humanos Pero tenía el cráneo Alargado Tiene cuatro dedos Y sus extremidades Eran palmeadas Y lo curioso Es de que Esto lo he visto En un documental De Jiménez El Oso Donde habla De la puerta De Tiaguanaco O sea Es un documental Específicamente Sobre Tiaguanaco Donde dice Que algunos Investigadores Rusos Concluyeron De que La puerta De Tiaguanaco Es un calendario Solar Pero no es Un calendario Que se ajuste A la Tierra Sino que Ese calendario Se ajusta Al ciclo De Planeta Venus O sea Es Bastante Curioso Esto lo he visto También En el canal Misterios Ocultos TV Ahí hicieron Un programa Específicamente Sobre esto En fin Ya Esos son Los detalles Que puedo sacar De esta crónica No hay más Pero Ya los hablaré En otro momento Solamente Quería aprovechar Porque hoy día No es El Sería el cumpleaños De Garcilio Salavega También es el cumpleaños De mi sobrina Nayeli También Por las ocasiones Que he hecho El video Ha salido un poco Comprovisado Porque lo he hecho De última hora Así que Espero que les haya gustado Y vamos a terminar En fin Bueno No se olviden Compartir el video Comentar Suscríbanse No se quieren Contenidos más interesantes Porque He puesto metas De Cierta cantidad De suscriptores Y en cuanto más Se suscriban Hago videos Más interesantes Porque mis videos Están por niveles Hay videos Que yo quisiera hacer Pero no puedo hablar Porque he puesto metas De cierta cantidad De suscriptores Porque por ejemplo Para hablar De matemática Inca He pedido Una cierta cantidad De suscriptores Cuando llegue a esa meta Voy a hacer videos Relacionados a matemáticas Geometría Numerología Así que Si quieren ver Ese tipo de videos Pues suscríbanse Avísenle a sus amigos Compartan Y eso sería todo Será hasta otra oportunidad Tupananchis Cama Tupananchis 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 Tupananchis